Hola amigos de Salud TV, soy Liene Kuerlaska y el día de hoy veremos Pabrita Ardha Chandrasana o la postura de la media luna en torsión. De pie, separa tus piernas un poco menos de un metro. Con tu pierna izquierda adelante, inclínate para apoyar tu mano derecha en el suelo en diagonal a tu pie. Si no logras colocarla directamente en el piso, puedes usar un bloque para facilitar las cosas. Mano izquierda en la cadera y con la exhalación siguiente, eleva tu pierna derecha girando todo el cuerpo hacia la izquierda. Levanta la mirada y enfócate en tu hombro, de forma que cada vez rote un poco más hacia atrás. Cuando ya tengas seguridad en tu propio balance, eleva completamente el brazo y mira hacia tu mano izquierda. Un error que cometemos al realizar esta postura es olvidar la pierna de atrás. Por eso enfoca tu energía en elevarla un poco más, llevando la atención a esa parte del cuerpo que no logramos ver. Después de algunas respiraciones, sal de la postura como entraste y realízala del otro lado. Pabrita Ardha Chandrasana fortalece las piernas, mejora la flexibilidad en el cuerpo en general, estira el nervio siático, mejora la postura, además del enfoque y la concentración. Es una asana de nivel intermedio, por lo que es necesario preparar el cuerpo previamente antes de realizar esta postura y comprender los conceptos básicos de alineación y prana. Por eso te sugiero que la realices bajo la supervisión de un profesional certificado que te enseñe cómo hacerla de la mejor forma según tus propias capacidades. Para Salud TV, soy Lenny Porlaska y esto es Pisan Yoga. Namasté.